Pérez que está nuevo Spider-Man mexicano Otro tiro libre De Carlos Cosley con todo Muchachos, llegó la hora La puerta, la puerta ¡Purepe! Un bonito momento el que vamos a vivir En este vlog le damos la bienvenida A los hijos de Morazán Están en el Energy Stadium Es para nosotros un gran honor y orgullo Estar en este momento acá en este estadio Apoyando y alentando a nuestros guerreros hoy Contra una selección mexicana Que obviamente ya sabemos que le tenemos respeto A nuestra espalda hay muchos aficionados mexicanos Y hondureños Vamos a recoger impresiones, entrevistas, comentarios Y cómo va a quedar este partido Primer partido de Honduras en la Copa Oro 2023 No se despegue Va a estar super cool ¡Es ese sex! ¡Es ese sex! ¡Es ese sex! ¡Vamos! ¡Basuras todos! ¡Vamos! Nos encontramos en este momento Dami, mire Un hondureño Y un mexicano Pequeño En este momento ¿De qué parte de México? Salud es potasista Salud es chingamane ¿Y a ver ya? ¿Y es primo de? De Ariel Aria De Progreso de Oro ¿O sos el tío de él? ¿O sos el primo? No, es mi primo La mamá de él es hondureña Y su papá es mexicano O sea que tu tía Se metió con un mexicano ¿Así es la cosa? Así es la vaina ¿Y vos por qué apoyas a México Y no apoyas a Honduras? Apoyo a los dos De los que os traigo yo ¡Ajá! ¿Cuánto quedamos hoy? ¿Parte de quién? ¿De José David? Yo quería que quedara en parte En 0-1-1 ¿Para que nadie se enoje? Ya, para nadie se enoje Bueno, así nos quedamos entonces Como el dueño de Bochacril Salud ¿Qué parte de Honduras? De Choloma En ese momento Se encigió el verdadero perro ¿Cuánto te veniste? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Sí ¿Y esta acá? ¿No es como chingado madre? No, no, no Sí, chica ¿Y aquí está casado? ¿Es que vivimos aquí en Texas? ¿Está casado acá? Yo no sé Tú dime Sí, ya me casé ¿Con quién? A ver, a ver, a ver ¿Quién es la afortunada? También de Choloma ¿Hace cuánto se ven acá ustedes? Yo hace 11 años ¿Y vos? Cuatro años Cuando él llegó acá Le sentiste el tufito acá atrás Uy, dijo De aquí soy, dijo No, ya tengo lo que atraño ¿Cuántos quedamos hoy? Tres a cero Todos a cero Dos a cero, bueno Seguimos con ¿De qué parte de Honduras? Danly, Danly Saludos a la gente de Danly Nosotros no vivimos acá Andamos viendo el partido No, vienes de Honduras Sí, de Honduras Yo vivo acá ¿Hace cuánto estás acá, loco? Un año Un saludo para los amigos Los mexicanos Pero hoy Los educamos Hoy los educamos Vimos los hijos de morazán Hola, hola Hola, hola Vení, vení ¿Cuánto queda México, Honduras hoy? Uno a cero ¿De qué parte de México? Estamos a Olipas Saludos a la gente, estamos a Olipas ¿Cuánto queda el partido? Pues vamos a México Cuando Honduras es uno a cero Queremos nomás Pero hay lo que Dios les dé Siendo hondureño Para ser hondureño No solamente hay que nacer, homi De repente la gente Siente el amor por la patria de uno Y tenemos aquí al hombre ¿Cómo te llamás, loco? Yo soy Kaseus El otro hombre ¿Cómo te llamás? Kaseus 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 De Haití Apoyando a lo que es la nacional Los hondureños Los catrachos Los catrachos Porque hoy Gana los catrachos Dice que ya provoca tracha Dice Buenísima Diablo señorita Están bandidas Ustedes son bandidas Qué bonita bandera tiene México Eh, mire Los hermanos mexicanos ¿De qué parte de México? San Luis Potosí ¿Cómo queda el partido hoy? Vamos a ganar ¿Cuánto? De periodo 2-0 Por acá ¿Cómo queda la selección mexicana? 1-0 ¿De qué parte de México también? San Luis Potosí ¿Pero viven acá? ¿Recién aquí en Houston? Houston Bueno, una suerte vieron De parte de los hermanos hondureños ¿Cuánto queda el partido hoy campeón? 2-2 ¿Patadito? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el peor? Andamos igual Va que andamos igualito ¿Ustedes en este partido No tienen ningún conflicto? Solo fue la amistad Solo amistad ¿Y cómo se conocieron ustedes? Aquí en Dallas Acá en Estados Unidos ¿Vivemos con... ¿O tienen un novio en común? No Hay que trabajar Que hay que tener peligro Es de peligro Ahora ustedes son De las que salen en pareja O tengo su pareja O tengo su pareja Y después le mirad A ellas y la abraza a él Qué bonito haría Ah, no Ah, no, no, no pelea No, es más No salimos con ellos Ah, bueno ¿De qué parte de Honduras? De Colón ¿Cómo queda el partido hoy? Vamos a quedar 2-0 2-0 2-0 Gana Honduras Ganamos, ganamos Ganamos 2-1 2-1 Papá ¿De quién te gustaría ahí más o menos? Uno de Benton Y el otro de Ellis ¿De qué parte de Honduras? Lempira Lempira Saluda a la raza de Lempira Mira, mami Una pareja mexicana Y hondureño Miren qué bonito El macho ¿Qué relación tan difícil? Que vive el amor Ah, ¿Cómo la conquistó un hondureño? Que la gente sepa ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Le mandó por Instagram ¿Por dónde le tiró? Por dónde le tiraste campeón ¿Vos, vos, vos, vos un campeón ¿Por dónde le tiraste? Por Instagram Ya sabes cómo es la cosa Eso no me lo esperaba Saludo, un saludo para todos Tenemos al Spiderman mexicano Vamos aquí a mi doble La mejor pose Dale La mejor pose de Spiderman De México, Spiderman De Guerrero ¿Cuánto crees que gane Honduras? No, va a ganar México 3-1 dice el hombre 3-0, 3-1 Un platillo que nos recomienden de la gastronomía mexicana Uy, pozole ¿Dónde está la mujer más hermosa de todo México? En Guerrero ¿Guerrero? En Guerrero ¿A dónde? ¿A dónde? En Guadalajara ¡A Guadalajara! ¡A Guadalajara! ¡Aguadalajara! Para Guadalajara Aquí representando a Guadalajara Sí, señor ¿De dónde? ¿De dónde es? Estados Unidos Ay, el gringo Ay, el gringo La pregunta El profesor Jirafales ¿Era el novio, el esposo o el amante de Doña Florinda? Las dos cosas Las tres cosas Todas, todas ¡Qué bruto, pocalicero! ¿Y ustedes, compa? Guerrero Yo pensé que era hermano Jala Hermano Jala Que vive Honduras Y que vive a mí, Nicoloco Vamos a disfrutarlo hoy, ¿ok? Honduras, Honduras, Honduras Mire, le presento a amigos de Santa Bárbara ¡Oh, mi! ¡Qué locura! ¿Hace cuánto está acá, loco? 2019, ya Que es lo que más extraño de la comida De la familia De los pollo con tajalas, paliadas ¿Y las mujeres o estás casado? No, yo estoy casado ¿Pero con una hondureña? Sí, acá está atrás Ahí está atrás ¿Ahí está atrás? Dice que la ama mucho Que sin usted Dice que la ama mucho Que sin usted el hombre no puede vivir Dice que ninguna gringa se compara con usted Nada, nada ¿Cuánto queda Honduras hoy? Ganamos, ojalá 1-0 por lo menos Ya que no ganamos ni uno Pues tenemos que ganar ahora ¡Chau! ¡Ey! Una castrecha mexicana Venga, 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 venga ¿Qué es esa camisa de Honduras, México? Voy apoyando a los dos ¿Cómo es la cosa? A ver, a ver Mi esposo es mexicano, yo soy hondureña Pero yo no lo veo a él Que anda a mitad y mitad No, él anda a full México Ahorita, ahorita, ahorita ¿Por qué se deja mangonear así usted? Sí, hombre A ver, ¿resultado? 2-1 2-1 gana Honduras Está bien Estamos acá con un hermano mexicano Que mide el show en TikTok Mami, que nos curra Gracias, por ver el show, pero Gracias, gracias ¿Tu nombre es campeonísimo? Tu cielo, tu cielo, vencia ¿Cómo te encontró ese bonito show? ¿A dónde? En TikTok Ahí lo veo ¿Qué es Tiktok? ¿Cómo está así? En TikTok Ahí sí, hace Ahí los, los, este, cuando Están haciendo como en la música Ah, cuando cantamos A ver ¿Cuánto va a durar hoy? No, no, no No, no se lo me digo Un saludo a la gente como hay agua Sobre todo el Genesis Camilio Granado Ahí está Felicidades Genesis Bueno Ya conocimos parte del exterior El ambiente El feeling Ahorita estamos Ya ingresamos Pero Seguimos en esta parte afuera De las instalaciones Directamente del estadio Pero en ese momento Ya queremos ingresar A ver la cancha Ahorita se está exportando Un partido De hecho Pero vamos a entrar Para ver comiditas Algo de tomar También Vamos a adentrarnos A la profundidad De este estadio Honora México Cómo se vive Estamos a punto De presenciar El encuentro de Honduras Verso México Acaba de terminar el partido Entre la selección de Haití Y Qatar Y entre ese partido Y otro Vean ustedes Están unas personas Como arreglando El pasto Echando algún tipo de líquido Porque acaba de pasar Un partido Pero ya está a punto De comenzar El partido Entre México Y Honduras La visita De Carlos Cosley Con todo Miren ¿Cuánto ganamos hoy campeón? Ganamos 2-0 Bien papá Con todo entonces El goleador papi El goleador A los mexicanos les duele esta pasada Estamos a punto De ver el inicio Del partido Están los partidos Miren las banderolas Quiero aprovechar hoy Y les quiero mostrar A la gente Cómo trabaja Cameloky Ya está Cameloky Sonido Cameloky Bien Ahorita la tensión se siente Porque pone una musiquita En el estadio Medio Intensa Y estaría en el estadio Como aún No, no Machete Puso para allá ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tu bandera Es un lago Del cielo Por un norte Por un norte En el estado Pero todo está grande Ahí está Prácticamente Guaya 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 Están discutiendo en el área, le digo, no, pero que yo lo agarre, tranquilo, el chubón es por toquero, y... ¡Vamos! 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 Están revisando en el paro, amigo, Diego, porque el delantero mexicano está cerca, el poste, vamos a ver qué decide. ¡Bien gol! Tiro Lila, a favor de Honduras. ¿Vamos a quién? Ochoa. No sirve eso, no sirve eso. Uno es López, palmarco, el de Rosales, ese, no, aló, Ochoa. Otro, tiro libre, tiro libre, corte dura, vamos a ver. Estamos cerca, estamos cerca. No sale, no sale nada. Alex López va a acertar el final. Olímpico. Los más famosos todos compadres, que número siete que están abajo. Gracias, gracias, gracias. Vamos al gol, para el gol. No, Guaya, Guaya, Guaya. 3-0. 3-0, loco. Eligena. Guaya. All side. All side. Goal. Loose. Tengo un pequeño pequeño pequeño. Peña. Loose. Y. Back. De esta vez. La vida es la buena. Verdad. Endure. Kelly. Tengo cuidado. Ejältirio. bueno amigos después de finalizar este partido de una forma tan drástica en contra de la selección pero siempre vamos a la H y sabes que lo único que mantiene alegre es la gente que se sigue acercando a mostrarnos cariño aquí en Houston bueno nos educaron futbolísticamente pero apreciado todo el cariño que hemos recibido esta jornada aquí en Houston con todos los soquetes que han pidieron al partido también vamos con un sabor agridulce porque perdió la elección así es y eso es lo que me dio la alegría esperamos que nos puedan apoyar en la siguiente edición tal vez vamos a otro partido de la selección pero es un saludo también a la H hombre que sigan adelante los muchachos los hijos de morazán loco bye bye y y ¡Suscríbete!